Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este tercer video de la guía completa de posicionamiento en CSS de Escuela Digital. En el video 1 vimos los fundamentos, en el video 2 hemos visto Position Relative y en este video 3 vamos a ver Position Absolute. Bien, hagamos un pequeño repaso. En Position Relative el elemento, cuando lo movíamos, conservaba su espacio en el flujo. También, cuando poníamos Position Relative a un elemento, al elemento no le pasaba nada, nada se desmaquetaba. Por último, con Position Relative las coordenadas Top, Left, Bottom y Right se calculaban según la posición inicial del elemento en el flujo. En Position Absolute las cosas son bastante diferentes. Lo primero que debemos saber es que Position Absolute rompe la maquetación, se sale del flujo. Su espacio, miren, este es el espacio inicial, su espacio se reduce a cero. Cero, absolutamente cero. Y para comprobarlo, vamos a quitarle los tamaños al padre, a este section que está con la línea punteada. Vamos a quitarle los tamaños y vamos a dejarle solamente con el padding. Esto significa que me está calculando el section, el tamaño, en función a el contenido. Y también le vamos a dar como Display in Line Block. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O Display Table puede ser, vamos a ver. Sí, mejor. Display Table para que se centre. Bueno, hay que hacer también una clase sobre el modelo de caja, ¿no? Porque también me preguntan bastante sobre el display. En otro momento será. Bien, miren cómo este elemento no tiene dimensiones definidas, el section. El section está tomando estas dimensiones porque está rodeando a un elemento interno y luego con el padding está tomando este espacio hacia afuera. Entonces eso es lo que le da ese tamaño al section, porque en sí no tiene tamaño. Se está ajustando a su contenido. Muy bien. Ahora, vamos a decir que esto va a tener un Display Block. No, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, no importa. Hay que borrar esa parte, hay que borrar esa parte. Ya vienen. Miren, miren, miren. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente darle Position Absolute al 1. Y vamos a ver qué pasa. Position Absolute. Guardo y miren qué pasó. ¿Qué acaba de pasar? Primero, el elemento Composition Absolute deja de tener tamaño en el flujo. Se reduce a cero. Por eso es que ahora el section ya no tiene tamaño. Tú dirás, sí tiene tamaño porque, mira, es un cuadradito. Sí, pero ese cuadradito está dado por el padding. En realidad no tiene tamaño. Veamos. Veamos por acá el modelo de caja. No sé cómo subir esto, pero bueno. Bueno, miren, miren el modelo de caja del section. Cero por cero. No tiene tamaño. 32 hacia arriba, 32 hacia abajo, 32 hacia los lados porque es el padding. Es el padding. Si yo le pongo padding cero, miren qué pasa. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ok. El section ya no tiene dimensiones. Está en cero. Entonces, primera lección Composition Absolute. Su espacio en el flujo desaparece. Se convierte en cero. Así que si tú tenías un elemento cuyas dimensiones estaban calculadas según su contenido, va a pasar lo que ha pasado con este section. Se desarma por completo tu maquetación. Eso es lo primero que debes saber. Bien. Lo segundo que debes saber con Composition Absolute es que vamos a quitarle este Display Table y vamos a volver a darle dimensiones. ¿Ya? Vamos a darle Width 400 y Height 300. Ahí está. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y voy a quitarle el Position Absolute. Muy bien. Miren. Ahora es un div. Está a todo lo ancho porque es Display Block. Por defecto el div es Display Block. Así tú no le des ese valor. ¿Qué pasa si le damos Position Absolute? De nuevo. Miren, de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Fíjense. Miren qué curioso. Ahora, ¿por qué el section ya no se desmaquetó como hace un rato? Bueno, porque ahora el section tiene tamaño definido. Tiene un Width y tiene un Height. Entonces no se va a desmaquetar. Pero sí ha pasado algo interesante con el elemento posicionado. Hace un momento era de todo lo ancho. Y ahora es solamente del ancho según su contenido. Esa es otra cosa que debes tener en cuenta. El ancho de un elemento posicionado está definido por su contenido. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tercera cosa que debes saber sobre un Position Absolute es cómo se definen las coordenadas. Cómo se calculan las coordenadas Top, Bottom, Left y Right. Respecto a quién. En Relative era respecto a la posición inicial del elemento. ¿Se acuerdan? Pero en Absolute no es así. En Absolute es respecto al ancestro más cercano que esté posicionado. Lo voy a escribir acá porque se van a marear. Ancestro. Ancestro. Más cercano que esté posicionado. ¿Qué cosa significa posicionado? Lo vimos en el primer video. Si no lo has visto, regresa y míralo. Si no te vas a perder. De todas maneras lo repaso. Que tenga Position Relative. Que tenga Position Absolute. O que tenga Position Fixed. Position Static no es posicionado. Acuérdate. Entonces, busca el ancestro más cercano. Es decir, primero busca a su padre. Si su padre no está posicionado, busca al padre de este padre. Si este no está posicionado, sigue haciendo la búsqueda hacia arriba. Si ninguno está posicionado, se calcula respecto al Body. Es decir, al Viewport. Veamos. Veamos, veamos, veamos. ¿Cuál es el ancestro más cercano de uno? Es el Section. Miren. El Section. Y luego viene el Body. Pero el Section no está posicionado. No tiene ningún Position. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo Top 0? ¿Guardó? Uh. ¿Ven? Se calcula respecto al Body. Top 0 del Body. Si yo le pongo Left 0. Ah. ¿Y qué pasa si posiciona ahora el Section? Position. Cualquier Position. Vamos a darle Relative para que no se nos mueva nada. Relative. Ah. ¿Te das cuenta? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Mira, si tú le das Position Relative al Padre, ahora se calcula respecto al Padre. Si yo le doy Right 0 y Bottom 0, mira. Se calcula respecto al Padre. Esa es una cosa muy interesante. Entonces, básicamente, eso es Position Absolute. Hay muchas peculiaridades que no podemos cubrir ahorita, pero son más que todo curiosidades que vamos a ver ya en todos los workshops que vamos haciendo. Así que, si tú sigues los videos, vas a aprender bastante. Pero con esta teoría fundamental, ya estás listo para manejar Position Absolute. Solamente recuerda los tres principios que los vamos a repasar. Primero, un Position Absolute pierde su tamaño, su espacio en el flujo. Segundo, sus dimensiones se calculan ahora respecto al contenido, nada más. Y tercero, sus coordenadas, Right, Bottom, Left y Top, se definen según el ancestro más cercano que esté posicionado. Si ningún ancestro está posicionado, se calcula respecto al Body, es decir, respecto al Viewport. Eso es todo. Por ahora, en el siguiente video vamos a ver Position Fixed. Nos vemos en el siguiente video.